Música Hey que pasa amigos de Youtube como se encuentran el dia de hoy Espero que esten muy pero muy bien porque aqui les traigo una partidilla mas de The Ad Beat The Like claro que si pero esta vez vamos a ir como supervivientes Vamos a jugar a Con Jake que es el superviviente que tengo mas roto Lo tenemos a nivel 50 no he querido usar el prestigio porque primero voy a utilizar Todos los items que tengo encima asi que vamos a ver que tal sale la partida Asi que vamonos a ello Bueno amigos estamos aqui de vuelta estamos en la sala de perturbados en el asilo Crotus Pren Vamos a ver que tal se da esta partidilla Ufff hay algo de lag un poquito de lag Es nuestro amigo el invisible Vamos a ir con cuidado Dios mio bueno ya encontro a alguien increíble Osea es que acabo de empezar Ah ok estaba saboteando aqui Y por eso lo pillaron El gancho Creo que lo traia para aca Ahi le tumbamos el ganchito Vamonos de ahi Y se solto Oh que bien que buena que buena se le solto Se le solto gracias a que tumbamos ese gancho Vamos a usar Alguien que esta Alguien esta reparando por aqui Pero nuestro Esta partida Es el saboteo Vale Vale Menos mal Llegamos justo a tiempo Para salvarlo Porque si no Se nos hubiera complicado La situación Vale Un ganchito menos Vamos a rushar Ganchos Este es que El problema es que este gancho Aqui es peligroso Esta partida Tiene un lag De la mierda Vale Y gancho afuera Bien 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 Estamos desocupando El mapa de ganchos Asi lo va a tener Todavia mas complicado Uy Ojito Me parecio Si 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 Osea esta por aca Cerca Tenemos por aqui Un totem Son Punticos Gratis Creo que son 400 puntos Por cada totem Entonces Son puntos Que no nos vienen Nada mal Vale Pero no reparan No he visto al asesino No se que esta haciendo Osea no se si es que Todo el mundo esta saboteando Porque Tampoco veo en ganchos Vean que lagazo Bueno vamos a reparar Este motor Porque es que Se me hace muy raro No ver a nadie Osea ni aliado Ni al asesino Vale 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 Por ahi Ahora si lo escuché Bueno por lo menos Aqui cerca No esta Uy Uy aqui tenemos Un gancho Y aqui lo tenemos Veanlo aca Veanlo aca Veanlo aca Veanlo aca Veanlo aca Vamos Vale, vamos a meternos aquí Vale, lo perdimos muy fácil No nos causó problema Incluso podríamos abrir aquí A ver si nos sale un mejor ítem Pero está por aquí Lo escucho Lo escucho, está muy cerca Si me pongo a abrir esa caja Obviamente me va a escuchar Y me voy a complicar yo aquí solito Entonces vamos a esperar a que Este la premonición, a ver si sigue por aquí O sea, está aquí cerca Pero parece que está afuera del asilo Entonces Vamos a coger lo que tengamos Por aquí Bueno, un botiquín Bueno, en este momento no me sirve a mucho Vamos a seguir con la caja De herramientas Vamos a continuar reparando por aquí Si algo Le hacemos el lío aquí en el asilo Escaparse por aquí es muy fácil Es muy fácil Entonces no hay problema Vale, le pegó a alguien por ahí Vamos a terminar de reparar este ¡Mierda! Vamos a correr Viene por ese lado Uy Necesitamos quitar este gancho Peligroso Peligroso este gancho No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Véanlo, véanlo ya Allá está Allá está Vale, no me vio Vale, siguió por allá Bueno, vale Menos mal no me vio Un gancho más afuera Vamos a terminar de reparar Aquí adentro No sé si ya habrán reparado Ehh Dios mío Esta partida Tiene un lag Vamos a reparar este Este es facilito de reparar Es muy complicado Es muy complicado que el asesino suba Pero si sube Tenemos bastantes tablitas Por aquí a los lados O en la parte de abajo Aquí la cagué Vámonos de aquí Que no vayamos a tener problemas Porque yo creo que iba a subir O estaba subiendo Entonces Nos alejamos Nos alejamos Vale Podríamos reparar El de arriba Pero bueno Aprovechemos que tenemos Este aquí cerca Si nos persigue Nos metemos de un al asilo Y ahí intentamos perderlo ¿Qué le pasa a ese vecino? Parece que tiene un lag Parece que tiene un lag Que ni él se lo puede creer Le iba a pegar como a un Al armario Vale Vamos a terminar de sabotear esto No lo veo No lo veo Bien Terminamos de quitar este gancho La verdad es que le hemos quitado Muchísimos ganchos Menos mal No ha cuelgado a nadie Podríamos volver al motor Que estábamos reparando Ahí viene Ahí viene Veanlo allá Dentro al asilo Dios mío Este man tiene muchísimo lag Este asesino Es el dios del lag Ahí está persiguiendo Ahí está persiguiendo a alguien Así que vamos a meternos Al asilo Y terminar O sea No entiendo por qué No terminan de reparar Este motor Este motor Es facilísimo De reparar Vamos a repararlo Ya que nos No sé qué hacen Los otros Increíble Increíble Y se cabrió El asesino Se cabrió El asesino Que manco El asesino Se desconectó Al ver que ya no podía hacer nada Lo que hizo fue Tirar del cable El manco este Increíble O sea Le estábamos dando Una paliza Increíble Y tenía mucho lag Y se desconectó Pero bueno Así es esto amigos Ahí vamos a ganar Muy facilito No pudo hacer Absolutamente Nada El dios Del lag Pero bueno Así es esto Espero que les haya gustado Esta partidilla Aunque Con un poco de lag Denle like Si les ha gustado el video Suscríbanse Si no están suscritos No siendo más amigos Me despido Y nos vemos Hasta la próxima